Nos encontramos con el Padre Steven García, el cual nos dará una información a todos los feligreses de la Parroquia Santa Árbara de Granada. Padre, buenas tardes y cuéntenos un poquitico de esa información que nos tiene para todos los feligreses. ¿Cómo están? Salud muy especial a toda la comunidad granadina, los pertenecientes a nuestra parroquia. Es una información muy importante, pues estamos iniciando ya nuestras labores pastorales y queremos invitar a todos los acudientes, a los padres de familia, a las madres, de que por favor inscriban a los niños para los sacramentos de primera comunión y de confirmación, ya que el próximo 10 de febrero damos inicio a las catequesis presacramentales de primera comunión y de confirmación. Invitarlos para que inscriban a los niños en el despacho parroquial, vamos a tener plazo hasta el 31 de enero para que se acerquen y inscriban a los niños para estos sacramentos tan especiales y tan importantes en la vida cristiana. Esa invitación que hace el Padre Steven es para todos los feligreses a que motiven a sus hijos a participar de la catequesis. ¡Gracias! ¡Gracias!